Nos encontramos en una parcela para poder realizar el rastreado ya que no se puede realizar la veña Veamos que no hay un espacio sin tener cebolla Pueden apreciar y este parcela va a ser rastreado por el productor que no se puede realizar la veña Como pueden ver es media hectárea de terreno Pongen la calidad de la cebolla De tamaño Cebolla es más de un kilo Esos son los resultados de este gobierno Que no se puede vender la cebolla No les garantizamos el mercado El productor como se produce Pero lamentablemente no hay mercados Estamos recorriendo toda la parcela que puedan ver y decir Que no suele ser Que no suele ser No se puede vender el espacio Que no suele ser Sólo porque no suele ser Que no suele ser Mútilia.